Primero, jamás, jamás, y eso ella misma lo dice, se le dio como una condición. Eso es total y absolutamente falso. Lo dice ella, lo dicen todos. Lo segundo es que sí hay un aporte, por lo menos de la información que tengo al respecto, y lo dio dentro de los términos y en forma graciosa. O sea, como aportó lo que la ley permite. O sea, no hay ninguna, ninguna ilegalidad. Claro, cuando de pronto salió este monto, doctor, o sea, de pronto salió este monto y esto de la ley de partidos, ahí ya todo el mundo comenzó a decir, da la impresión, ¿no? Sí, aportó dinero, pero el señor Marco Parra lo dijo, ella no ha entregado dinero. O de repente no hay una buena comunicación entre el señor Marco Parra, usted, y el tesorero, los tesoreros, que no los están informando muy bien sobre cómo se están dando esta entrega de dinero. Sí, fíjese, una cosa, obviamente han habido algún tipo de confusiones o cosas por el estilo, por lo repentino que se ha presentado esto. Pero las cosas son bastante claras en Solidaridad Nacional, siempre se ha estado presentando y dando los reportes al Jurado Nacional de Elecciones o al organismo respectivo. O sea, siempre se ha estado informando. Otra cosa que sale en claro es que nosotros no somos capaces de financiarnos la campaña, que no tenemos cuentas en el extranjero, que no lloramos, pobreza. Entonces, que quede bien claro, ¿todo lo que ella aportó está declarado ante las autoridades electorales respectivas según la ley? Mire, todo lo que ha estado, Solidaridad recibiendo, todo está registrado. Solidaridad ha venido a lo largo de los años dando todas sus cuentas, rindiendo todas sus cuentas. Y no hemos tenido ninguna objeción. Por eso le digo, sí, la pregunta es sobre el aporte de ella. No sé si está reportado. Le mentiría a Federico si le doy una afirmación, porque esto es de reciente data. Correcto, otra pregunta. Entonces, no haría bien yo en dar una afirmación de esa naturaleza. Otra pregunta, ¿cómo es que ella llega a Solidaridad? O sea, ¿cuál es el contacto? ¿Cómo se le propone integrar la plancha presidencial, nada menos? Es decir, supongo que la tenían que conocer bastante, ¿no? Mire, mire Federico, se toma contacto con ella, se le conoce. Yo la conocí, además, desde la época que fue casada con César Acuña, cuando incluso él fue candidato de Solidaridad Nacional. Y de ahí ha tenido relaciones con distintos miembros y acercamientos con distintas personas de Solidaridad. Luego a mí me ha acompañado, cuando he estado en el programa Lucho Escucha, en Piura, y en Trujillo, y en Chimbote. Me ha acompañado, si no es alguna otra provincia más. O sea, digamos, hay una amistad, digamos, ya de hace bastante tiempo. Sí. Una amistad. Pero de repente... Yo la conozco hace muchísimo tiempo, y es más, hay una comisión, lo vieron distintas personas, y yo la vi trabajar, y es una persona bastante empeñosa, que trabaja muy bien. O sea, aquí sacan unos audios, que algunos dicen que están modificados o no modificados. Le mentiría si le digo también que yo lo he leído por principio, por principio. Yo soy renuente a ese tipo de grabaciones y de cosas por el estilo. No, es un delito. Sí. Interceptación de la policía es un delito. Interceptación de eso, sabe que creo que es una inmoralidad, pero allí ni siquiera hay una persona de solidaridad más contundente. No tan clarísima, pero cuando Federico le ha preguntado si hay algún registro de la plata que supuestamente ha dado la señora Carmerosa Núñez, usted ha dicho que no sabe si le existe o no ese registro. Sería bueno para más adelante que presente la forma como ella ha entregado el dinero, ¿no? Perdón, perdón. Un baúl, un registro o algo así, ¿no? Se me ha pasado cosa por el estilo. Pero, si existe el registro, eso sí, a mí se me ha informado que sí hay tal registro y que está dentro de la ley. O sea, no hay problema en ese sentido. Doctor Castellano. Doctor Castellano. Doctor Castellano. Doctor Castellano. Gracias por ver el video.